Oye Orso, ¿tú te acuerdas del hijo Jesús? ¿Cómo no? Ah bueno, ahora te traigo la historia de la hija del hijo Jesús A ver Por afección ¿Cómo le dijiste? Que pongas atención Desde ese tiempo que ya no me quieres porque ya no tienes tiempo para mí Cuando llego a casa te encuentro leyendo el catálogo de Andrea para hacerme sufrir Ahí vas otra vez Ya no me atiendes como ante los días, tengo que andar planchando mi ropa y el calzón A veces tengo que hacer la comida porque tú estás acostada jugando a Alex Cox Ya no me haces caricia ni me haces ojito ni me esperas en la puerta para darme tu amor O llego a casa y te encuentro sentada mirando la novela o clavada en la laptop Ya no me atiendes como ante los días, tengo que andar buscando la toalla y el champú y prender el boiler A veces tengo que limpiar la casa porque tú estás acostada metida en el Facebook Ya no me haces caricia ni me haces ojito ni me esperas en la puerta con gran felicidad Llego del trabajo y te encuentro sentada guasapeando y tuiteando también en Instagram Y Hala Luna se escucha con mucho sabor ¡Hola viejo! Estoy en el cuarto viendo la novela María Mercedes Y este es el auténtico sabor del norte Vente vieja, vamos a bailar a la candelosa ¿Y mi novela? No hombre, la novela la de después En la repetición repetidamente Vamos a... Ya no me entiendes como antes lo hacías Tengo que andar buscando la toalla y el shampoo A veces tengo que lavar la ropa Porque estás entretenida, metida en el YouTube Pero viendo videos de la candelosa ¿Qué videos? Ay, que ocho cuantos Cállate ¿Qué? ¿A la acordeonera le están pagando a peso la nota? No sé por qué Porque no se calla el condenado El que se debe callar eres tú Uy, ya se lo voy caro No le hagas caso, joder Tú estírale ¿Qué hijas? A la acordeon Ah, qué cosas, qué cosas Échale un santo, lo dice Joaquín Con el puro saborcito, mi negra Claro Deja tú, nosotros qué Las criaturas, Jerry Ja, 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 ja ¡Uh! ¡Uh! La acordeonera le están pagando a peso la nota